Bueno, Mariana Gómez, en Masterchef, ¿cómo fue esa experiencia? Masterchef, espectacular, espectacular, estoy feliz, es enfrentarme a un reto nuevo en mi vida, una experiencia nueva, me encanta acumular experiencias y salirme de mi zona de comfort, entonces es maravilloso. Bueno, ¿cómo fue esa receta así como la que a usted le gustó por su paso por Masterchef? Pues es que no puedo adelantar nada, no puedo adelantar absolutamente nada. Los ingredientes, los ingredientes. Pero, no sé, yo soy muy amante del arroz, vamos a ver cómo va con el arroz. Y bueno, ¿y cuál fue lo más difícil en la participación? Lo más difícil, yo creo que es saber manejar el tiempo y la presión, cocinar contra tiempo, sobre todo cuando tú no eres cocinero y estás haciendo algo que no controlas, es muy, muy, muy difícil, es complicado, pero bueno, ahí se aprendió un poco. ¿Obtendría la medalla de oro, plata o bronce? ¿Medalla de oro, plata o bronce? Yo creo que de oro, pero por mi entrega, por mi disciplina, por el aprendizaje. Bueno, ahora la invitación a los seguidores de EntrenotasYMás.com para que no se pierdan la temporada de Masterchef. Bueno, los invito a todos a que no se vayan a perder esta temporada de Masterchef Celebrity, que va a estar espectacular, el gran estreno el 14 de septiembre. Ahí nos vemos. Un beso. Gracias. Gracias.